...de Autosasa, el verdadero mayorista por excelencia. Le recordamos nuestro correo electrónico mercadeo arroba autosasa punto com y nuestro Facebook auto espacio Sasa espacio S.A. En el programa anterior conversamos la importancia de mantener buenas condiciones los sistemas de seguridad activa con refacciones de frenos de alta calidad. Hoy veremos que TRW se preocupa por el medio ambiente y por la salud de sus consumidores. Permítame compartirle, estimado televidente, que las plantas de TRW están cerca de las grandes ensambladoras de vehículos del mundo. Esto se debe a que TRW es suplidor de equipo original. Por esta razón, las bombas de freno y clutch TRW es una refacción con cualidades y beneficios igual que un repuesto original. Ofreciéndole mucha seguridad al mecánico para garantizar que su trabajo quedará muy bien y de larga vida. TRW es el líder en Europa en la fabricación de frenos hidráulicos. TRW cada vez diseña bombas de freno y de clutch en aluminio, reduciendo el peso añadido del vehículo para economía de combustible y manteniendo el rendimiento y la durabilidad de sus productos, aunque sean de aluminio, porque son de muy alta calidad. Nuestra gama de bombas principales de frenos en fundición de acero, vienen con un acabado interno plateado, liso y endurecido en sus cilindros internos. Los cuales son libres de cromo 6 o cromo hexavalente. Permítame compartirle que en las bombas de frenos y de clutch necesitan una superficie muy lisa y dura dentro de sus cilindros para que produzcan un sellado perfecto y no se desgasten con respecto a los empaques de frenos. Algunas de las bombas de frenos y de clutch baratas son cromadas en sus cilindros internos con un cromo 6 o llamado hexavalente, el cual es sumamente nocivo para la salud humana. Puede ocasionar en las personas erupciones cotáneas, malestar de estómago y úlceras, problemas respiratorios, debilidad en el sistema inmunológico, daño en los riñones e hígado, alteración del material genético, cáncer de pulmón, inclusive hasta la muerte. Ninguna de las bombas de RU utilizan en sus procesos de fabricación este cromo 6 o hexavalente, que es tan dañino para la salud pública. TRW se preocupa por la salud del mecánico y los mantos acuíferos que pueden ser contaminados por este tipo de cromo 6. Les recordamos nuestro correo electrónico mercadeo arroba autosasa punto com y nuestro facebook auto espacio sasa espacio s a. Y recuerde, la calidad nunca es cara. Muchas gracias. Gracias. Gracias.